legislativos. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Antonio Blasquez Salinas del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan la ley de instituciones de crédito y la ley del Banco de México. Muchas gracias señora presidenta, celebro que una dama de su calidad y su prestigio preside esta asamblea, muchas gracias. Asimismo quiero establecer que es frente a mis compañeros diputados universitarios de Baja California, Cristo, Ricardo y Carlos, que presento esta iniciativa en beneficio de nuestro estado. Señores diputados universitarios, bienvenidos. Del CETIS Universidad. Bien, quisiera llamar la atención de mis compañeros legisladores para hablar sobre un tema que es sumamente crítico y tiene que ver con la vivienda. Nosotros hemos tenido comunicación oficial de parte del Infonavit de que existen por lo menos cinco millones de viviendas deshabitadas en la República Mexicana. Nada menos hace unos meses el señor director de este instituto descentralizado da a conocer la reventa de veinte mil unidades de vivienda que han sido abandonadas debido a que los trabajadores, a que la masa popular que las adquirió no pudo pagarlas. Son muchas las condiciones por las cuales estas viviendas fueron abandonadas. Hablamos de su falta de calidad de la construcción, hablamos de la falta de cercanía, la lejanía de los centros de producción, pero también hay un punto muy importante que quiero destacar y es que los esquemas de financiamiento sobre estas viviendas son nefastos. De nada sirve haber sido los líderes en construcción de vivienda en los doce años anteriores, si ahora somos el último lugar en lo que tiene que ver con la retención de vivienda del trabajador. tenemos estados como Nuevo León, como Chihuahua, como Baja California, donde el porcentaje de desocupación de vivienda es del veinte por ciento y obviamente algo está ocurriendo y nosotros no estamos sabiéndolo enfrentar. Es injusto que cualquiera de nosotros de la clase media cuando requerimos de una vivienda nos presentamos ante un banco y este banco, a los que ganamos más de cuarenta o cincuenta mil pesos al mes, nos atiende con alfombra roja y nos ofrece una tasa de interés, vean la publicidad de los diferentes bancos, ocho punto cuarenta y nueve, ocho punto setenta y nueve, tasas de interés realmente competitivas, escrituradas en moneda nacional, pago fijo, tasa fija. Este es el trato para la clase media. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? A los trabajadores los condenamos a un esquema donde simple y sencillamente sus viviendas son impagables. Porque por un lado el instituto llamado Infonavit les condena a pagar sus viviendas en unidades de veces de salario mínimo que por sí mismo se está actualizando anualmente conforme suben los salarios mínimos, la inflación por lo menos más interés. Y por otro lado, me parece que en una conducta falta de ética y completamente villana, las instituciones de crédito tanto más necesitado ven al trabajador, peores esquemas de financiamiento le ofrecen. Y es aquí donde surge el tema que intento usar la plataforma de esta oratoria, las UDIS. Las UDIS son un órgano, una unidad de inversión sumamente tóxico, que si realizamos un análisis serio nos daremos cuenta que gran parte de la desocupación de vivienda, de la pérdida del patrimonio del trabajador, se debe precisamente a que no existe una viabilidad en los esquemas de financiamiento. La UDI surgió como consecuencia de la crisis de 1994. El gobierno del presidente Zedillo, luego de los, no sé si bien o mal llamados errores de diciembre, encontró que las tasas de interés aplicadas a los servicios hipotecarios aumentaron de una manera desmesurada. Por poner un ejemplo, las CETES en ese tiempo estaban en un margen de 10 por ciento. Y en cosa de semanas, estas CETES se fueron arriba del 100 por ciento, llevándose consigo las tasas variables en las que estaban señaladas las viviendas y por lo menos, y obviamente, el esquema hipotecario. Es así como se crea la UDI en 1995, al uno por uno, se decía, a través de una unidad de inversión, que se esté revalorando diariamente conforme a la información que ofrecen las diferentes lecturas de las tasas globales y nacionales, es como se iba a ir regularizando, se iba a ir encareciendo, por decirlo en términos correctos. Esta UDI empezó, aún una UDI por un peso. Actualmente son cinco UDIs por un peso. ¿Qué quiero decir? Que de 1995 a la fecha, todos aquellos deudores que se suscribieron en UDIs, su principal lo vieron potencializado 500 por ciento. Solamente como consecuencia de haber firmado en UDIs, su capital aumentó 500 por ciento y hay que sumarle el 7 por ciento de interés que de manera mañosa e injusta se aplica a esta unidad de inversión. Quisiera llamar la atención de la Asamblea, porque los veo bastante distraídos, compañeros, y este es un tema en base a lo cual, gracias don Patricio, mi querido gobernador emérito de Chihuahua, sé que está usted atento, y este es un tema que realmente representa un grave perjuicio a los mexicanos. Si nosotros, independientemente de que corrijamos la sustentabilidad de las viviendas, su calidad constructiva, y por supuesto, no corregimos el sistema de financiamiento, los trabajadores van a seguir perdiendo sus viviendas. ¿Qué quiero decir? Que esas cinco millones de viviendas que el trabajador perdió, están completamente desoladas y sirven como guarida a personas antisociales que saliéndose el trabajador, ellos las ocupan. Y los que hemos recorrido nuestras comunidades, nuestros estados, podemos dar cuenta de esta situación. Por ello, me sirvo presentar a la Asamblea un alivio para que los trabajadores, que conforme a su interés y voluntad, pudieran transportar sus créditos hipotecarios de UDIS a moneda nacional, con el tratamiento que se debe dar en el interés a la vivienda popular, lo hagan por Ministerio de Ley. Sé que hay programas de la Sociedad Hipotecaria Federal, en donde ya existe este programa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el primer requisito que le piden al trabajador para poder convertir su hipoteca de UDIS a pesos es que esté al corriente. Bueno, esa es la discusión, que no lo pueden pagar y les exigen que estén al corriente. ¿Cuál es el segundo requisito? Que una vez de estar al corriente, paguen consecutivamente sin falta seis meses. Por favor, esta es una falta de respeto a la inteligencia y también a la dignidad del pueblo trabajador. Por ello me sirvo presentar el presente decreto por el que se adicionan los artículos 49 bis a la ley de instituciones de crédito y un cuarto párrafo al artículo 26 de la ley del Banco de México. Para obviar tiempo, lo presento a las oficinas de todos ustedes y ya entré en contacto con los señores coordinadores de las diversas bancadas, porque cuando estamos en este momento a punto de recibir el dictamen de la Cámara de Diputados relacionado con la reforma financiera, que según esto reforma las relaciones entre la banca y los usuarios, brinda transparencia y le da mayores capacidades a la banca para poder recuperar su capital, y de esa manera ponga en nuestra mesa un dinero más barato y más oportuno, me parece que es muy importante que destrabemos este cuello de botella que se ha formado en relación a la vivienda del trabajador y su hipoteca. Esto es que por ministerio de ley, ya leerán ustedes los preceptos legales con los cuales es baso este proyecto de decreto, por este ministerio de ley el trabajador pueda a su conveniencia y voluntad, por ministerio de ley, transportar su hipoteca en URIS a moneda nacional, porque si no vamos a seguir resintiendo la pérdida del patrimonio del trabajador y lo que es peor, que estos espacios que pudieron ser el aforo para el progreso y el desarrollo de una familia se conviertan en el nido de una caterva de delincuentes. Es la cuenta, señora Presidenta.